y todos estamos en un nuevo vídeo de tálticos el día de hoy estaré tocando el tema del tetris espero lo disfruten y dejen su like y 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